Música Estoy oficialmente metido en un pez Principalmente tengo que Pasar a mi pez o a mi patada Y llevarlo para acá ¿Dónde la ves? Y acá Mi madre Voy aquí Tendremos para acá, por acá Entonces entramos hasta llegar hasta acá La tinta te coño puede ir Tendremos que agarrar policía Ir a buscar las balas que la de por allá La de aquí No, hombre Recuerda que es que va a ser esta O matarla Pero no tengo el El hacha de poder Me pregunto si esta bien la tinta La tinta No, me pregunto No hay cosas que funcionan Y la tinta ¡Suscríbete! 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 ¡Tenempa de 50 balas aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 y ya tengo la munición y las cosas, entonces el resumen debería meter a los hormigas atrás y subirlo por la calle y lo mandando a la escuela sin querer reír no sé quién era elegido, tenemos mucha vaca bueno pues sí bien, no me lo van a creer que lo llevamos por 40 minutos intentando pasar esta zona en resumen tengo que llevar al invadido primero y abra esta fuerte y pase que es los homies que lo pueden mover, que no va a quedar por acá aquí apenas la vuelta de mierda salen estos coños y los mato 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 y no vean de salir así que voy a planear vamos a ver 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! La puedo buscar de una manera... ¡Ya va! Y esto... Esto no lo puedo abrir Ahora acá... Esto va a dar de una manera de entrar a la distinción Vamos a pasar por aquí... Aquí está que incluso... Vamos a bajar hasta la... Vamos abajo... Las balas... Ya va a la medida... Río Ch moeten esc intimidad... Aluna... Ya va a la vez... No Français debe corría... Es tan conflicto... Tu encuentras van... No... El esquivinator en... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.